Chicos, hay malas noticias para Minecraft. Y es que recientemente se ha detectado que existen mods que están actualmente comprometidos con virus. Y todo esto desde las páginas oficiales donde uno los descarga. Es decir, Curseforge y Modring, que son los actualmente más populares para descargar mods. Estas mismas páginas como tal no son las que están infectadas, sino más bien los mods que están subiendo están siendo comprometidos. Y es que actualmente Curseforge y Modring deberían ser relativamente seguros para las nuevas descargas porque han limpiado un poco lo que son los mods. Y es que les estoy dejando por pantalla todos los mods que fueron básicamente comprometidos, por lo que si tuviste alguno de estos modpacks o mods como tal, vas a tener que eliminarlos o hacer algo con la PC, ya que lo más probable es que tengas un virus. Ya que si tienes el malware, lo más probable es que este infecte todos los mods que tú tengas alrededor, porque básicamente este se propaga. Como les digo, estos son los modpacks y los mods que están comprometidos. Aunque como están viendo, todo esto ya están relativamente bien, ya que, por ejemplo, los modpacks que están viendo actualmente, estos ya están más o menos solventados. Pero no solventados del todo, sino más bien solventados de lo que se sabe actualmente. Aún no se sabe lo más probable es que todo como tal. Con respecto a los mods que están viendo en pantalla, estos han sido eliminados completamente de la plataforma de Curseforge por el malware que estos mismos tendrían dentro del punto YAR. Actualmente, como están viendo en la página de mi navegador, estamos en esta página de GitHub donde están en tiempo real dando información sobre lo que puede pasar esto de los mods. Por ejemplo, lo último que pasó son sobre los servidores actuales de Stage3B. Pero no solo eso, sino que hay un montón de cambios que han ido diciendo y que han estado solventando desde que se enteraron. No desde que pasó el incidente, sino desde que se enteraron que fue recientemente. Toda esta información está siguiendo desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, por lo que la parte de abajo es todo lo que han dicho o lo que se habían sospechado desde un inicio. Así que les recomiendo también que lo vayan leyendo. Si tienen, por ejemplo, Microsoft Edge, como yo, solamente le tienen que dar clic derecho y traducir al español. Y todo esto se le traducirá instantáneamente, como lo tengo actualmente. También está esta otra página donde les dice realmente si están infectados o no. Pero más o menos les voy a decir cómo es que va la cosa. Y es que lo primero es que tienen que irse a Windows más R y poner por ciento app data por ciento, por ciento, así. Una vez que le den ahí, primero chequense si no hay ningún Microsoft Slash Edge. O sea, ahora mismo voy a crear un folder como no debería de haber nada. No debería de haber un Microsoft Edge así, ni tampoco uno con esto. Ok, aquí no me deja, pero por ejemplo, si tiene slash, el slash o el signo como de división más o menos, este que estoy enseñando actualmente, si tiene esto, tampoco es el correcto. Si está con espacio, escuchen, con espacio y con el símbolo que les mencioné, preocúpense. Es decir, que si están infectados con el virus, porque era de esta manera que se infectaba. Creaba una carpeta el virus, que lo que hacía era que pasaba desapercibido dentro de lo que era Windows. Ahora, si están viendo un Microsoft Edge así, pues no se preocupen. Aunque personalmente, si ven un Microsoft Edge aquí, tengan cuidado. Porque por ejemplo, aquí yo no tengo ningún Microsoft Edge. Donde realmente tienen que preocuparse es dándole aquí, como pueden ver en la parte superior, app data. Aunque antes de seguir, vamos a guiarnos con estos botoncitos que tenemos acá arriba. Pero cuando lo tengan, deben de darle aquí. Una vez le dan a view, le dan aquí a ítems que se pueden estar escondidos. Estos ítems van a ser de bastante utilidad ahora cuando les diga. Pero bueno, ahora que estamos aquí, lo dejamos así mismo, estoy encasillado. Después lo quitamos para que no joda, porque hay algunas carpetas que tienen bastantes archivos así escondidos. Para que el usuario no tenga que verlos. Pero de igual manera, le damos local. Y aquí es donde van a buscar Microsoft Edge. Como pueden ver, yo solamente tengo Microsoft Edge normal. Y esto es un buen punto. Ya que si minimizamos todo esto aquí, yo tengo el AT Launcher. El AT Launcher es un launcher que descarga todos los mods desde las páginas principales. O sea, Curseforge, Modring, etc. Y yo, por ejemplo, tenía descargado, donde está, el Medieval Minecraft. Que es uno de los mods que estaban dentro de la lista comprometidos. Por lo que esto lo tengo que eliminar. Esto era porque estaba haciendo un video sobre esto mismo. Que actualmente no sé si diría la basura. Pero, o sea, como vieron en la lista, no es solamente este. También está Better Minecraft. Que es un mod que lo han descargado, miren. Más de 2 millones de personas. O sea, es bastante. Pero bueno, como les decía, aquí, como pueden ver, yo sí lo tengo. ¿Qué pasa? Que yo no tengo el virus. Por lo que no sé si es porque o yo no jugué en estas últimas semanas. Porque realmente no he jugado por la universidad. Pero también otra cosa es que puede ser porque yo tengo este antivirus. Que se llama Kaspersky Free. Este Kaspersky lo que hace es que te analiza en tiempo real. Consume bastantes recursos para una persona que pueda tener una computadora mala. Así que, ojo con eso. Pero realmente es bastante bueno. Porque te analiza y te elimina directamente todo lo que esté mal en tu PC. O sea, cualquier malware. Otra cosa es que te recomiendan tener Bitwarden. Bitwarden que están viendo aquí. Es una pequeña cosa que tú lo puedes instalar desde tu navegador. Y meter todas tus contraseñas ahí. Esto lo que hace es que fácilmente tú puedas ser hackeado. Y no te van a acceder. Porque esto es aparte. O sea, todas tus contraseñas van a estar bien. Y lo bueno de esto es que no tienes que estar escribiendo todas tus contraseñas. La guardas aquí y ya está. Y no es nada malo. O sea, no te va a pasar nada con esto. Pero en fin, si ha sido detectado. Lo que Kurzforge te dice es que tienes que descargar una herramienta de ellos mismos. O sea, la descargué pero la voy a descargar nuevamente. En desktop. Mírenlo ahí que la había descargado previamente para probarlo y ver qué tal. Lo tengo aquí. Le damos doble clic. Y lo que solamente tienen que hacer es darle a escanear. Aquí te va a decir si no lo tienes o si lo tienes. Si lo tienes te va a aparecer de esta manera. Y donde están todos los archivos localizados. Como pueden ver, es el Microsoft Edge con espacio. Y lo que tienes que hacer es literalmente intentar eliminar. O lo más recomendable que yo recomiendo. Valga la redundancia. Es formatear el ordenador. Formatearlo todo. Y cambiar todas las contraseñas que tenías previamente puestas. Da igual si es la de YouTube, cuenta bancaria. Todo lo que tenías dentro de tu navegador. Cámbialo. Ahora bien, esto sería más o menos lo último que tienen que hacer para estar específicamente seguros de que no tienen nada. Y es que lo más recomendable es ir a Cam en Roaming. Que lo pueden hacer después del punto Minecraft. Que siempre les recomiendo tener el punto Minecraft aquí en acceso directo. Solamente es arrastrarlo y ponerlo aquí. Y ya está. Y se queda como tal fichado. Y así pueden seleccionar y no tener que estar dándole Windows más R. Pero bueno, volviendo a esto. Lo que debemos hacer es darle a Microsoft. Le damos a Windows. Una vez aquí, lo que vamos a hacer es darle a Start Menu, Programas. Y luego aquí, asegurarnos de que, como digo, esto esté activado. Porque esto es lo más importante. Es que una vez que le damos Startup, debería de salir algún archivito. Si sale algún archivito RAM.bat, o sea, RUM.BAT o algo así raro. Es que hay algo mal. O sea, eliminenlo, pero hay algo mal en su PC que está corriendo inmediatamente desde el inicio. Aquí lo que hay son programas que corren desde que el PC enciende. Y si tú seleccionas esto y aparece un archivito es porque hay algo mal en tu PC que está arrancando inmediatamente. Tú prendes el PC. Ahora bien, vamos a entrar a esta página. Como digo, todo está en la descripción. Y podemos descargar estos tres. Los cuales nos pueden ayudar a detectar como tal si tenemos o no lo que es el virus dentro de los mods que hemos instalado. Te digo, tengo bastantes mods dentro de esto porque no es solamente una instancia. Como digo, son varias instancias que tengo con mods cada una de ellas. Y bueno, lo más recomendable es esta, Overworld, que es de la propia CourseForge. Y más si tú descargaste mods de ahí, de esa página misma. Pero también puedes utilizar este escáner en línea que es el que estoy usando acá. Sí, aquí mismo. Pero es bastante lento. A ver, tengo más de 10 minutos y miren cómo va. O sea, es cierto que dice clean, clean, tal, todo. Cuando dice clean, es igual a limpio. Pero como digo, todo limpio, limpio, limpio. Pero es que faltan bastantes. Pero por lo que veo, lo más recomendable es descargar este Overworld para que sea más rápido y efectivo. Pero solamente si es que tú tienes esos mods descargados de allí. También aquí, en la misma página, y no solamente en la misma, sino también en esta misma, te dice un montón de cosas y de prevenciones las cuales puedes utilizarla. O sea, no solamente para Windows, porque esto no afecta solamente un sistema operativo. Afecta a todos. Aquí es la parte de Linux y por aquí es la parte de Mac OS. Aunque dice que el malware no aparece a afectar Mac OS, por lo que debería estar bien. Pero aún así, aunque Mac OS no esté como tal, tengan cuidado con lo que puedan descargar. Porque como dice aquí, vuelve de vez en cuando aquí, por si acaso se encuentra algo. Aquí hay preguntas cruciales que les quiero mostrar. Y es por ejemplo, si Cursos ya está hackeado y realmente no. Esto solamente fue targeteado a Minecraft. Como saben, Cursos Forge, tú puedes descargar mods de otras compañías de videojuegos. Pero eso solamente afecta a Minecraft dentro de Cursos Forge. Porque Cursos Forge, como tal, la página o la empresa no fue hackeada. Sino más bien los mods individuales que fueron subidos dentro de la página. Ahora bien, Modring hizo un análisis de los últimos 10 meses y no fue infectado nada. O sea, ninguno de los proyectos se encontraron con malware. Eso significa que esté bien o mal, no lo sabemos todavía. Así que hay que solamente asegurarse. Eso sí. Muchos preguntarán que si esto afecta a Bedrock y en realidad no. Esto no afecta a Bedrock, solamente afecta a Minecraft Java. Así que ya saben. En fin, espero que no hayan sido comprometidos. Que no tengan nada malo dentro de su PC. Por favor, si tienen algo mal, traten de todas maneras intentar formatear el PC. Que es lo más recomendable. Y cambiar todas las contraseñas. Además, aparte, muy importante meterse en esta página que les estoy dejando en pantalla. Que estará, como digo, en la descripción. Esta es la que está en tiempo real diciendo todo lo que está pasando con respecto a ello. No solamente en esta página, sino en las demás que fuimos viendo durante el video. Pero aún así, les reitero. Da igual si eres de Linux, Windows, Mac. O si descargaste algún modpack como yo. Y ves claramente que no estás con ningún virus. Aún así, siempre ten informado en estas páginas para ver qué puede haber. Porque cuando desemboca en que se encontró algún malware. Siempre hay otro desembocamiento en que hay más. Nunca es solamente uno. Siempre hay más cosas por ahí. Lo bueno es que por lo menos ya se dieron cuenta. Y ya el malware está siendo controlado para que no estén en los mods futuros. Así que, les reitero. Chequenlo. Tengan cuidado con lo que descargan. Y traten de no descargar mods por el momento. Esa es mi reflexión que les dejo en este video. No olviden darle like. Suscríbanse para estar más informados. Si pasa cualquier evento o información relevante al tema. Y ya para concluir. Quiero agradecer a las personas de Abre Inglesa por haber sacado este tema a la luz. Principalmente a Phoenix SC. Que fue donde yo principalmente lo vi. Y los demás informantes que están apareciendo por pantalla. Pero ahora sí, vernos en un siguiente video. Chaito.